Buen día, continuamos. ¿Cómo protegerte del coronavirus? El lavado de manos con jabón y agua. Cubrirse la nariz y boca con el antebrazo o pañuelo desechable al estornudar y toser. Evitar contacto directo con personas con problemas de respiración. Evita tocarte los ojos, nariz y boca con las manos. Yo me quedo en casa, quédate tú también en combinado. Así es, Billy, yo me quedo en casa, quédate tú también. ¿Y ahora qué sucede en esos tiempos de coronavirus y cuarentena? Evidentemente tenemos muchas preguntas, pero hay un tema que nos está tocando mucho. ¿Qué sucede con las frutas y verduras que compramos en los centros comerciales, en los supermercados? Para ello tenemos enlazado a la nutricionista Silvia Rodríguez, que nos va a dar las respuestas del público de Combinado. Silvia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bienvenida a Combinado. Silvia, te cuento que el público de Combinado quiere saber qué hacer con sus frutas y verduras compradas en los supermercados. Y tengo una pregunta de Iri Rojas, de 44 años, para ti. Vamos a escucharla. Hola, mi nombre es Iri Rojas, tengo 44 años. Y mi pregunta es, ¿qué precauciones debo tener cuando compro las frutas y verduras del mercado? Ahí está. Iri nos pregunta, ¿qué precauciones debo tener cuando compro en el mercado frutas y verduras? Perfecto. No existe hasta ahora alguna evidencia que nos diga que podemos transmitir el coronavirus a través de los alimentos, pero hay que tener mucho cuidado, uno, a la hora de salir, por el contacto con otras personas, por el tema de estar en contacto con superficies o directamente con la persona por el tema de las secreciones. Entonces, de igual manera, apenas nosotros lleguemos a hacer las compras con las medidas adecuadas de higiene fuera de casa, lo que tenemos que hacer es desinfectar muy bien esas compras, no directamente nos vayamos a, como les digo, a contagiar por un consumo de frutas y verduras de algo que haya estado expuesto en el mercado. Pero sí, igual hay que tener las medidas de todas maneras de prevención. Hay que desinfectar las verduras con agua, con una solución de tal vez lejía o de vinagre, pero siempre hay que tener cuidado con esos temas. Y en caso de nosotros recibimos un delivery del alimento, no hay que tener contacto con la persona de la que recibimos y a la vez hay que tener mucho cuidado también con el tema de las bolsas, del empaque, igual desinfectar todo lo que tengamos a la mano por un tema de prevención sobre todo. Así es, todo lo que traigamos de la calle, las bolsas, las frutas, la comida, todo desinfectarlo, ¿verdad? Todo llevarlo a una vacía, tal vez de agua, con energía y ahí desinfectarlo. Pero no existe aún ningún estudio que nos indique que vamos a transmitir, que se va a transmitir el virus a través de los alimentos. Pero como prevención hay que hacerlo. Silvia, tenemos otra pregunta de Michael Domínguez, de 27 años. Lo escuchamos. Hola, soy Michael Domínguez Coutin, tengo 27 años. Quisiera hacerles una pregunta. ¿Qué frutas o verduras son recomendables para prevenir el coronavirus? Él pregunta si es bueno tomar muchos cítricos para no tener el coronavirus. Cuéntanos, Silvia. Hasta ahora, sí. Hasta ahora no existe ningún alimento ni nutriente que nos vaya a prevenir algún virus, en este caso el coronavirus, o tratarlo. No existe ninguno. Igual nosotros tenemos que estar adecuadamente nutridos para tener un sistema inmunológico que responda frente a algún patógeno, en este caso un virus. Pero, por ejemplo, en el caso de la vitamina C, la vitamina C no va a ser que no contraigamos el virus. La vitamina C, en caso de resfríos, ayuda a que no sea tan severo este resfrío o estar gris, pero no nos va a curar o prevenir contra algún virus. De igual manera hay que tener una alimentación más natural, más saludable, como siempre debimos rellenar, para así tener un sistema inmunológico que trabaje adecuadamente a través del consumo de frutas, de verduras, a través de nosotros también hacer algo de actividad física, porque eso también va a reforzar nuestro sistema inmunológico. Dormirnos tras 8 horas, eso también va a ayudarnos. Y algo muy importante, en estos casos también es la vitamina D. Participa directamente en trabajos del sistema inmunológico. Y la vitamina D la obtenemos a través de la exposición al sol. Así que, si es que podemos por ahí, tomamos un poquito a través de la ventana, unos 20 minutos, también nos ayudaría bastante. Pero de por sí no existe ningún alimento, un utente que vaya a prevenir o tratar el coronavirus. Bien, bien, las consultas nos continúan llegando. Y ahora es Sheila, de 23 años, que tiene esta pregunta para usted. Hola, me llamo Sheila Díaz, tengo 23 años y mi pregunta es, ¿cómo me aseguro que las frutas o verduras hayan estado en un buen lugar antes de comprarlos? Bien, justo lo que hablábamos hace un momento, ¿cómo saber que esas verduras, esas frutas, no hayan sido tocadas por alguien que de repente tenía el virus? ¿Cómo podemos prevenir? ¿Qué medidas podemos tomar? Claro, hasta ahora, como les digo, la OMS no ha indicado que hay un contagio directo a través de alimentos. Pero, sin embargo, igual que hay que tener la prevención que les comentaba, de desinfectar los alimentos que vamos a consumir, de lavarnos muy bien, de nosotros mismos, sobre todo, si vamos a salir a la calle a hacer las compras, tener las adecuadas medidas de higiene. Lavarnos las manos, no tocarnos la cara, tratar de tener una distancia entre cada persona de un metro aproximadamente. Y eso es lo que nos va a ayudar a prevenir y contagiarnos, solamente salir de casa a comprar los alimentos que necesitamos y rellegar y desinfectar absolutamente todo. Perfecto. Incluso también sería bueno quizás ir con una lista de compras para no estar tocando muchas cosas quizás en el supermercado, ¿verdad? Exactamente. Sería una cuestión de también organizarse, de hacer una lista de alimentos para no estar tocando de todo, para no estar tanto tiempo fuera de casa tampoco y ir directamente a lo puntual que necesitamos. Perfecto. Las preguntas del público combinado siguen llegando y ahora Andrea Rojas, de 20 años, tiene una consulta para ti. Vamos a verla. Hola, me llamo Andrea Rojas, tengo 20 años y mi pregunta es, ¿qué frutas o verduras son recomendables para prevenir el coronavirus? Andrea nos pregunta, ¿qué frutas o verduras son recomendables para prevenir el coronavirus? O quizás para tenerlas durante la cuarentena, para que duren más o para ayudar al sistema inmunológico. Se habla de los higos, por ejemplo, se habla del berro. ¿Qué frutas y verduras son buenas? Ya, no existe esto, todavía no hay ningún estudio que respalde que algún alimento, alguna verdura o fruta vaya a prevenir el coronavirus. Pero nosotros de por sí hay que tratar de consumir de todo. Ahorita, frutas de estación. Ahorita tal vez frutas que nos vayan a durar más tiempo. Lo que podemos hacer es también tener temas de conservación para estas frutas o verduras. De repente guardarlas muy bien en la refrigeradora, de congelarlas para que no dure más tiempo. Por ese tema de estar alimentados mejor y luego como no vamos a poder salir tanto, tenerlas congeladas es una buena opción, no pierden sus nutrientes. Pero de por sí sí quiero aclarar que no existe ningún alimento o frutas de verduras que prevenga el coronavirus. Por más que por ahí ronden cadenas o información por WhatsApp o videos, no existe ni siquiera la vitamina D que vaya contra el coronavirus. Imagínense, nosotros hubiéramos podido tener una solución hace mucho tiempo contra esa enfermedad. Entonces hay que tener mucho cuidado con la información que circula por ahí. Así es. Silvia, entonces en síntesis tenemos que alimentarnos bien. O sea, nutrirnos bien. Esa es la base de poder protegernos, ¿cierto? Exactamente. Tratar de consumir lo más natural posible. Tenemos a la mano menestra, los cereales andinos quima, avena, frutas, verduras, huevos. Todo lo más natural posible porque también el consumir nosotros un exceso de azúcar refinada, un exceso de alcohol, de alimentos que son muy procesados, también bajan nuestras despensas y no queremos eso. Entonces tratemos de alimentarnos lo más saludable posible y natural. Buenísimo. Silvia, te agradecemos mucho por el enlace. Ella fue Silvia Rodríguez, nutricionista. Ha tenido las ganas de estar con nosotros y darnos mucha información. Y próximamente te vamos a seguir molestando, Silvia, porfa. Muchas gracias, Silvia. Vamos a contacto, cuídate mucho. Bueno, nosotros vamos a un pequeño corte y regresamos con más información aquí en Combinado. Claro que sí, regresamos con más información y entretenimiento en Combinado por Panamericana.